Es lo que quieren, es lo que buscan, me están planeando que no me asustan No tengo miedo a perder la vida, pero me cuido por si se animan Una cuarenta y treinta tiros, cinco cargadores están conmigo Al enemigo y al traicionero, el que me ordena, duena con terror Soy diferente al del pasado, por muchas cosas que me han marcado Mi pensamiento está renovado, ya no confío en el arrimador Porque usted ha dejado en trabajar, como andolín ya se va a desestresar El de los dos pistolas ya llegó, siempre ha sido la sombra del huevo No fuese el color que le pierde y ni siempre estará el millón Una preguntita nomás, a ver qué piensan los chifurinos de orejón